hola familias en este vídeo que es importantísimo voy a estar hablando de la diferencia de comprar una casa o comprar una trailer cuál es la diferencia qué es lo que más te conviene y te voy a dar unos tips de qué es lo que puedes hacer para asegurar de que tu trailer si eso es lo que quieres comprar te produzca mucho dinero en unos años cuando la quieras vender así que no te vayas y vámonos al contenido pero quiero que por favorcito le de suscribir al botón le des a la campanita para que cada vez que ponga un vídeo te llegue porque recuerda que el propósito principal de estos vídeos que pongo es para que tú ahorres dinero ganes dinero inviertas en el mercado de las casas aquí en eeuu y te vaya muy bien y quiero decirte que los cheques más grandes que la gente ha recibido en su vida ha sido cuando han vendido sus casas así que lo único que tienes que hacer es usar el dinero del banco comprar una casa vivir ahí y en unos años vas a tener un cheques o te de 50 mil 100 mil 150 mil es increíble pero bueno vámonos rápido al tema de este de este día y vamos a estar hablando de la comparación de una casa y la comparación de una trailer entonces vamos a empezar con el precio las casas normalmente van a estar más caras de precio porque porque llevan muchísimo más que para construir se llevan una fundación bien establecida escarban tienes que sacar más permisos de la ciudad más procesos y las levantan desde abajo hasta arriba diseñadas para que duren por lo menos 100 años y por el otro lado las trailers están más baratas y simplemente te venden la casa suelta la casa suelta para que se instale de la manera que tú quieras entonces esas zonas la una una de las diferencias tan más cara por eso pero estas están más baratas porque tienes más flexibilidad muy bien los préstamos de las casas están accesibles como ya lo he explicado en todos los demás vídeos hay préstamos convencionales fhba usda hay tiene hay de todos los préstamos para que tú compres puedes comprar una casa entonces hay préstamos accesibles pero para las trailers son préstamos más accesibles si tú recuerdas de lo que te he explicado de los préstamos ahí hay límites por ejemplo no puedes gastar más del 50 por ciento del 45 por ciento etcétera en las trailers en las trailers en las trailers aquí están en las trailers puedes tú estirar el préstamo un poquito más y calificar para algo más grande entonces en cuanto en cuanto al precio las trailers van ganando ahora el pago de una casa pues va a ser un pago más alto comparado al pago de una trailer el pago de una casa incluye pues muchas cosas incluye cuatro cosas te las voy a mencionar incluye el pago el préstamo incluye el interés del préstamo incluye los impuestos de la propiedad e incluye la aseguranza de la casa entonces son cuatro cosas en una y dependiendo en qué estado vives es como te cobran los impuestos entonces en una casa el pago va a estar más alto pero ya trae todo en una trailer te puedes tú te encargas de pagar todo por separado pero te puede salir un poco más barato y obviamente puedes comprar una trailer más grande por ejemplo una casa de tres recámaras a lo mejor con ese mismo dinero puedes comprar una trailer de cuatro recámaras y te conviene más entonces el pago está más alto en las casas y está más bajito en las trailers durabilidad ahora en cuanto a la durabilidad una casa siempre va a durar más una casa siempre va a durar más por qué porque una casa para la fundación tienen que escarbar la tierra tienen que hacer una prueba de tierra para que la casa no se vaya a quebrar no se vaya a hundir después de eso echan echan grava arriba de hecho de eso echan una fundación con varilla y cemento arriba de eso echan otra placa de cemento ponen todas las tuberías adentro del cemento y empiezan a construir la casa para arriba de madera con madera de 4 pulgadas y después la empiezan a cubrir todo por fuera por dentro de tal manera que la casa queda bien construida lista para que dure años y años entonces una casa siempre va a durar más una trailer dura menos porque porque la casa está al intemperie o sea que está expuesta como vemos aquí la foto de aquí esta casa está pues a la intemperie o sea que cuando viene una helada cuando viene el frío se le mete el frío por abajo de la casa cuando viene la lluvia la humedad se mete por abajo de la casa las paredes solamente son de aproximadamente tres pulgadas de gruesas o sea que no está muy gruesa las paredes el techo está bien delgadito el material de afuera de las trailers normalmente siding es más delgadito que de una casa entonces las casas las casas móviles son más sencillas y duran menos y eso hace de que se deteriore más y más y nos lleva al próximo punto las casas que están en su propia fundación en su propio terreno tienen una alta apreciación qué significa apreciación apreciación es que suben de precio entonces una casa siempre va a tener más apreciación va a subir más de precio y una trailer pues va a tener poca apreciación y te voy a poner un ejemplo supongamos que tú compras la misma casa en vamos a suponer ciento cien mil dólares cien mil dólares compras la misma casa en cien mil dólares y una era de fundación y otra era una trailer entonces está en cinco años va a subir de valor aquí y la trailer nada más va a subir de valor aquí porque por el material porque las las trailers son más sencillas y las casas están más reforzadas entonces viendo lo del punto de vista de inversión de que en unos años tú quieras sacarle dinero a esa casa te conviene obviamente está una casa bien establecida porque a esa le vas a sacar más dinero y de mis clientes que han vendido casas los que más han sacado dinero son los que compran casas establecidas muy bien entonces en la apreciación tenemos una ventaja en estas casas y una desventaja en esta que a los años te vas a dar cuenta ahorita no te das cuenta porque apenas la vas a comprar o apenas la tienes un año pero al pasar los años si tú tienes un amigo que compró una casa y tú compraste esta te vas a dar cuenta que ese amigo va a ganar mucho más dinero porque las casas aprecian un poquito más la reventa por lo mismo en consecuencia de la calidad y de cómo se hacen estas casas la esta casa es más fácil de revender las casas estas son más fáciles de revender porque duran más porque en diez años todavía van a estar en buenas condiciones porque en diez años la plomería todavía va a estar en óptimas con condiciones y por ejemplo una casa una trail a la plomería ya va a lo mejor en los animales ya la mordieron está expuesta al aire a las altas temperaturas a las bajas temperaturas entonces la plomería a lo mejor ya se quebró un poquito de donde van los los sellos y ya no está funcionando muy bien como debería ahora si son más fáciles de arreglar porque te metes por abajo y rápido lo arreglas pero una casa normalmente dura para toda la vida muy bien entonces la reventa es más fácil en las casas establecidas que en las trailers se batalla un poquito más otra cosa que te quiero decir en las casas cuando tú la vas a revender puedes contratar a un realtor y puedes venderla al precio máximo del mercado eso significa que cuando tú pones una casa una casa en venta la pones al mercado y te van a llegar muchos compradores con muchos tipos de préstamo o sea te van a llegar compradores con préstamos convencionales con préstamos efe y con préstamos bien con préstamos y con préstamos del estado con préstamos de ayuda de cero de enganche entonces te van a llegar muchos tipos de préstamo lo que te ayuda a maximizar tu tu ganancia porque se convierte como en una subasta o sea tú pones la casa a un precio y va a llegar gente que va a decir yo te doy tanto yo te doy tanto porque porque hay muchos préstamos y hay mucha variedad de compradores en cambio en esta casa no todos los préstamos califican para una trailer entonces a veces solamente tú puedes venderle esta trailer a una persona con un préstamo convencional y ya hasta ahí llegaste ya no tienes toda la variedad de préstamos que tenías aquí entonces si aquí tienes 10 compradores aquí nada más vas a tener dos compradores entonces eso hace que el precio de la trailer baje otra de las cosas que si tu trailer está en un terreno en un parqueadero de trailers pues no tiene valor alguno y solamente tienes el cascarón y ese y esa casa no se la puedes tú vender a alguien más por fuera tan fácilmente en muchas ocasiones tienes que pedir permiso de la asociación que vive ahí para que la puedas vender para que la pueda sacar para que la puedas desconectar etcétera y a veces cuando la vendes los compradores te dicen oye mira es que me va a salir muy caro en transportarla y me va a salir muy caro y te la voy a comprar en esto bájale tantito y entonces a final de cuentas si es más difícil sacarle dinero a una casa de estas es más difícil venderlas es más difícil encontrar un comprador y estas casas pues son las las que más convienen para que tú ganes dinero y la puedas vender rápido vamos a suponer que llegó una emergencia a tu familia alguien se enfermó te tienes que ir del estado tienes que vender la casa bueno estas casas se te van a vender más rápido y estas va a ser difícil que te saquen de una de un apuro de una emergencia muy bien entonces ahora ya hablamos lo más importante de la diferencia de estas dos ahora yo me doy cuenta que muchos de nuestros latinos aquí en eeuu se prefieren una trail a porque es más barata o sea más barata préstamos más fácil el pago más bajo que esos son los beneficios más grandes de esta trail a si tú estás en esta situación porque no calificas para una casa y estás atorado en esta situación entonces te voy a dar unas recomendaciones no te vayas te voy a dar unas recomendaciones como le puedes hacer para que tu casa suba de valor en un futuro y le pueda sacar casi lo mismo que una casa de estas entonces vámonos rápido a esto y aquí tenemos dos tipos de trailas que te voy a enseñar la primera es es una doble wire aquí arriba y la segunda es una trail a una single wire es una trail a flaquita la de arriba es doble la de abajo nada más es sencilla entonces lo que vas a hacer con estas trailas lo que a ti más te conviene es agarrar una trail a con que sea doble wire doble wire porque porque las doble wire las vas a poder vender mejor y aquí te tengo los beneficios de estas de estas trailas entonces pasa lo que lo que vas a hacer primero es de que la trail a la tienes que comprar nueva y le puse 9 pero es nueva entonces los tips que te voy a dar son de que tienes que comprar la trail a nueva para que la puedas vender mucho mejor en un futuro el otro tip que te voy a dar es tiene que ser una doble wire así como la de aquí arriba no como la otra que estaba aquí abajito lo otro que te voy a decir es debe de estar en postes de cemento muy importante cuando tú pones tu casa en postes de madera es más barato pero te va a costar venderla porque porque no va a calificar para todos los préstamos entonces esto tiene que ver recuerda eso tiene que ver con la cantidad de compradores que tú vas a tener cuando la quieras vender entre más compradores tengas más alto va a estar el precio de la casa más va a ser como una subasta entre más compradores tengas el precio se va a ver más arriba entonces lo que te conviene aquí es de que sea nueva que sea doble wire que la instales en postes de cemento lo otro es de que de que ellos la instalen no la vayas a instalar tú porque porque cuando tú dejas que la compañía la instale ellos le ponen una placa ellos le ponen un sello ellos la registran en el condado o en la ciudad o en el estado y ya queda registrada como una casa y la clave es de que la clave es de que no muevas esa traila esta es una de las razones por las que muchos no pueden vender sus trailas a muy buenos precios porque las compraron nuevas la compraron doble wire la pusieron en postes de cemento dejaron que las instalarán pero luego las mueven del lugar y si la mueve este lugar aún en tu propio terreno ya no califica para los préstamos entonces eso te quita dinero porque porque ya la todos los compradores que que te iban a estar interesados en comprarte la casa ya no están interesados ya no pueden comprarte la casa porque traen unos préstamos que no califican entonces es muy importante que hagas esto que ellos la instalen para que le pongan el sello y la certifiquen de que todo está bien con la casa y por último que debe de estar en tu propio terreno una traila si tú la pones en el terreno de alguien más se convierte en como lo mencioné hace ratito en un cascarón nada más se convierte es como un carro y no suben de valor de esa manera porque porque ya el que la va a querer mover le van a cobrar tres mil cuatro mil ocho mil diez mil dólares para moverla de ahí e instalarla en otro lugar entonces todo eso se pone más complicado y luego la subdivisión ahí donde estás el parqueadero de las trailas a veces ellos mismos te la quieren comprar y te convencen de comprarte la a un precio bien regalado donde donde ya todo lo que tú diste de pagos se te va y no ganas absolutamente nada entonces es muy importante de que esté en tu propio terreno si tú quieres comprar una traila lo que yo te recomiendo es de que primero veas lo del terreno porque teniendo el terreno ya tú puedes instalarla y siguiendo esas recomendaciones que sea nueva que sea doble white que esté en postes de cemento que ellos la instalen en tu propio terreno y ya en unos años cuando la quieras vender la vas a poder vender igual que una casa establecida entonces he visto casas he visto dobles wine así como ésta que se han vendido muy bien muy caras porque porque siguieron todas estas recomendaciones que se les dan a los que compran una traila entonces si vas a comprar una traila usada pues ten cuidado si no te alcanza para más pues ánimo y échale ganas pero si tienes y te alcanza yo te recomiendo que hagas esto para que en unos años le saques mucho dinero a esa casa y puedas ponerte al mismo nivel que la demás gente así que familias estas han sido las recomendaciones y los las comparaciones entre una casa y una traila dale suscribir al botón nos vemos en el próximo vídeo y nota no se te olvide poner tu estado ahí para saber de dónde nos está sintonizando hasta luego y que tengas un excelente día que no se te olvide ver la descripción del vídeo donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa como el curso completo de cómo comprar tu casa donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre también de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre qué tal te caerían mil dos mil o tres mil dólares en el día del cierre pues en este curso te enseño todo eso y mucho mucho más de principio a fin en la descripción del vídeo también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito aplicar por el préstamo refinanciar el préstamo y mucho mucho más saludos vámonos a la descripción del vídeo y nos vemos también en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo